Con ustedes Con ustedes Mi cumbia con sabor Yo le canto a mi cumbia con amor Pa' que bailemos todo en el cumbio Y lo gozemos junto así es mejor Pa' que bailemos todo en el cumbio Y lo gozemos junto así es mejor Mi ritmo de cumbia Se baila en el mundo entero Mi ritmo de cumbia Se baila en el mundo entero No gozan y amañan A todos los cumbia pero No gozan y amañan A todos los cumbia pero Oye, mi espalola Esta es tu cumbia Cumbia, solo cumbia Esta es la cumbia Doña Baña Daña Martínez Con sabor a mi tierra me inspira Con sabor a Colombia cantare Con sabor a mi tierra me inspira Con sabor a Colombia cantare Mi cumbia sabrosa yo bailare Pa' todo el mundo entero chevere Mi cumbia sabrosa yo bailare Pa' todo el mundo entero chevere Mi ritmo de cumbia Se baila en el mundo entero Mi sismo de cumbia Se baila en el mundo entero No gozan y amañan A todos los cumbia pero No gozan y amañan A todos los cumbia pero Esta cumbia La goza De Colombia entera ¡Ey! ¡Ey! ¡Gracias! ¡Puro movimiento! ¡Y ahí tiene la chichera! ¡Gracias! ¡Cuándo los jóvenes son los jóvenes! ¡No, no, 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 no. ¡Ay! 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 ¡Sí! 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 ¡Juro Domingo! Ven pronto chichera, no tardes más, que tu rica chicha quiero tomar, para emborracharme y poder gritar, y a una linda chica poder besar. Ven pronto chichera, no tardes más, que tu rica chicha quiero tomar, para emborracharme y poder gritar, y a una linda chica poder besar. Y es verdad, que esta chichera, le gusta a todos los DJs. ... ... ¡Ay! ¡Un! ¡Ay! ¡Un! ¡Si! ¡No! ¡Si! ¡še! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Ay! Y dice Ven, prototillera, no tardes más Que tu rica chicha quiero tomar Para emborracharme y poder gritar Y a una linda chica poder besar Ven, prototillera, no tardes más Que tu rica chicha quiero tomar Para emborracharme y poder gritar Y a una linda chica poder besar Y en California El amigo campanero Alias el costillita cortero Cumbia, solo cumbia Sí, sí, sí No, no, no Sí, sí, sí No, 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 no Negra Yo traigo sabor Hay mucho sabor Vengo con el ritmo Que todos lo quieren bailar Hay mucho sabor Yo traigo sabor Yo traigo sabor Vengo con el ritmo Que todos lo quieren bailar Es la cumbia Ay, la cumbia Es la cumbia Ay, ay, mi cumbia negra La cumbia nació en el mar En la playa se oyó solal La cumbia nació en el sol Con gaita, güero y tambor La cumbia nació en la luna Bonita como ninguna La cumbia es muy colombiana Con muerte a fe y la esmeralda La cumbia es muy colombiana Con muerte a fe y la esmeralda Tiene vida y tiene alma Mi cumbia colombiana La cumbia nació en Colombia Con muerte a fe y la esmeralda Tiene vida y tiene alma Mi cumbia colombiana Y es verdad que mi cumbia es muy sabrosa Y dice Puro movimiento y el cincrón Corredía La cumbia es muy colombiana Como el café y la esmeralda Tiene vida y tiene alma Mi cumbia colombiana La cumbia nace en Colombia Como el café y la esmeralda Tiene vida y tiene alma Mi cumbia colombiana Puro movimiento y el cincrón Cumbia Solo cumbia Si, 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 si No, 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 no Ay, uy, ay, uy Ya llegó la campanera Es del campano costa colombiana La mujer más cumbiandera Que tiene la costa de la sabana Esa negra campanera Anda buscando al tigre sabanero Pa' que le toque al campanero Porque ella quiere bailar en la cumbianda Salió de la costa colombiana Para Nuevo Laredo y Monterrey Va para la costa mexicana A bailar cumbia hasta amanecer Acapulco y el San Marcos Herrero Ella dice que Gimero se queda Para ver quién son los cumbiamberos Que le aguanten a la campanera Porque ella es peligrosa con su movimiento de cadera Y a los hombres que agarran temblando a los tejas Ella quiere bailar por todas las costas de Guerrero Porque saben que son bastante cumbiamberos Allá en la costa chica y en la costa grande la negra A una rueda de cumbia va la campanera Allá en la costa chica y en la costa grande la negra Va a bailar la cumbia la negra campanera Uy 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 negra Y dice Ay uy Y Víctor Mata Movimiento Movimiento negra Muévete Muévete Mónica Y suena ese acordeón Porque ella es peligrosa con su movimiento de cadera Y a los hombres que agarran temblando a los tejas Ella quiere bailar por todas las costas de Guerrero Porque saben que son bastante cumbiamberos Allá en la costa chica y en la costa grande la negra A una rueda de cumbia va la campanera Allá en la costa chica y en la costa grande la negra Va a bailar la cumbia la negra campanera Nueve medio Nueve ley Nueve número Nueve mena Sí, 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 no, 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 hey, hey Ilda Rosa Gómez y mis hijos lindos Venite a ti Con el alma hecha pedazos dur esperando el atardecer Para preguntarte luna donde se encuentra esa mujer Esa la que a mi corazón se ha robado Con su bella hermosura y sus cálidos besos Ay dime luna, que vida sobre el universo Donde está la que con solo un beso, robo mi corazón Y me ha dejado, solo y con el alma entristecida Y desde entonces tu mita, mi vida no es vida Con este dolor Mi esperanza perdida la pongo en tus manos Eres mi salvación Ella es linda de cabello largo y tiene una mirada serena Por diosito que no más al verla Al paraíso me siento transportado Por diosito que no más al verla Al paraíso me siento transportado Por favor disculpa mi lunita que llegué ante ti padeciendo de amor Pero es que estoy muy desesperado Y no puedo vivir con este gran dolor Ay pedacito de luna Ay pedacito de luna Dale una luz a mi alma Y haz que regrese mi amada Y te devuelvo la calma Ayúdame lunita Preciosa luna Me ilumina todo el mundo entero Y ya la mujer de mis sueños Por la que sufro yo Y vive luna Y todavía la estoy esperando Que regrese a mi lado Porque sin tus besos no puedo vivir Si no regresa pronto Será la culpable de mi perdición Ay Ay oh Es de linda de cabellos largos Y tiene una mirada serena Y también tiene un fuerte de reina Que a cualquiera deja enamorado Y también tiene un fuerte de reina Que a cualquiera deja enamorado Por favor ten cuidado lunita Porque ella en tus ojos refleja el amor Si esta noche no vuelves con ella Porque a ti también te robó el corazón Y también te robó el corazón Y la visita arena Con sentimiento ¡Suscríbete al canal! Yo vengo a ponerte esta serenata Yo vengo a ponerte esta serenata Con todas las fuerzas de mi corazón Con todas las fuerzas de mi corazón Yo vengo a ponerte esta serenata Yo vengo a ponerte esta serenata Con todas las fuerzas de mi corazón Con todas las fuerzas de mi corazón También para que escuches mi acordeón Al pie de la ventana de tu casa También para que escuches mi acordeón Al pie de la ventana de tu casa Y ya verás, ya verás como suena mi acordeón Solamente para ti, solamente para ti Solo al pie de tu ventana voy a tocar mi acordeón Para hacerte más feliz, para hacerte más feliz Y ya verás, ya verás como suena mi acordeón Solamente para ti, solamente para ti Solo al pie de tu ventana voy a tocar mi acordeón Para hacerte más feliz, para hacerte más feliz Ahí Y de verdad ... Pero movimiento en cadera ... Yo vengo a ponerte esta serenata Yo vengo a ponerte esta serenata Con todas las fuerzas de mi corazón Con todas las fuerzas de mi corazón También para que escuches mi acordeón Al pie de la ventana de tu casa También para que escuches mi acordeón Al pie de la ventana de tu casa Ya verás, ya verás como suena mi acordeón Solamente para ti, solamente para ti Solo al pie de tu ventana voy a tocar mi acordeón Para hacerte más feliz, para hacerte más feliz Y ya verás, ya verás como suena mi acordeón Solamente para ti, solamente para ti Solo al pie de tu ventana voy a tocar mi acordeón Para hacerte más feliz, para hacerte más feliz Y es verdad Que la voy a complacer Así como se merece Cumbia, solo cumbia Puro movimiento de cadera negra La India pimpona, pimpona, pimpona Esto fue lo que la India le dijo al civilizado Cuando él se le declaró como un fiel enamorado Ella le decía que no, pero en un lenguaje raro Ella le decía que no, pero en un lenguaje raro Que no diga en castellano para ver que fue por Dios Que no diga en castellano para ver que fue por Dios Lo que pasa es que el hombre civilizado Estaba enamorado de la India Y él, para conquistarla, le dijo así Y mi hermosa pelo largo No sabes cuánto te adoro Si tú te casas conmigo Serías todo mi tesoro Entonces Ella en lenguaje Indio Le contestó ¿Saben qué le dijo? Le dijo esto Civilizado no aprecia a India Le dice que la quiere es pa' engañarla Y cuando la ve pimpona Coge su camino y se va Y india que para indio Como pueda Yo mejor me caso con indio Porque indio cuando ve a india pimpona Corta palo, hace troja Pa' que nazca indio chiquito Y si Poporo almuerza indio Poporo le da a india pimpona A india pimpona Pipona, 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 pipona La india pimpona 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 Y esa india Es la que me gusta A Gilberto Y de Inastía Angelito Y la comadre Germelina De Los Ángeles Puro Y dice Ahí Y dice Si, si, si No, no, no Puro movimiento En cadera Negra y dice Ja, 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 ja Que buena es la chunga Que rica es la chunga Que ritmo de chunga Saboso para bailar Que buena es la chunga Que rica es la chunga Que ritmo de chunga Saboso para bailar Paestro Esa gongana va a la guerra Alias el parrita aquí dice Y en Acapulco El amigo Dobby, 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 Dobby Que buena es la chunga Que rica es la chunga Que ritmo de chunga Sabroso para bailar Que buena es la chunga Que rica es la chunga Que ritmo de chunga Sabroso para bailar Y maldito El hombre De los palitos Que buena es la chunga Que rica es la chunga Que ritmo de chunga Sabroso para bailar Que buena es la chunga Que rica es la chunga Que ritmo de chunga Sabroso para bailar Y la costa grande Y la costa chunga Que Scandinavian Y la costa de rica es la chunga Y la costa de rica es la chunga Cuando todo te ofrecía no lo quisiste aceptar Y ahora que no tengo nada, tú me pides no guía Y ahora que no tengo nada, tú me pides no guía Me pides plata, me pides ropa, me pides casa, me pides carro No tengo nada, me pides media, no tengo nada, pides zapatos, no tengo nada, me pides tanga, no tengo nada, me pides todo, no tengo nada Y es verdad que me pides mucho, mucho, mucho Y si así como pides, te mueves, puro movimiento Cuando todo te ofrecía, no lo quisiste aceptar Cuando todo te ofrecía, no lo quisiste aceptar Y ahora que no tengo nada, tú me pides noche y día Y ahora que no tengo nada, tú me pides noche y día Me pides plata, no tengo nada Me pides ropa, no tengo nada Me pides casa, no tengo nada Me pides carro, no tengo nada Me pides media, no tengo nada Pides zapatos, no tengo nada Me pides tanga, no tengo nada Me pides todo, no tengo nada Caramba Y así sigues Pidiéndome, pidiendo, pidiendo Me vas a dejar más pobre Y suene ese acordeón Y dice Música Júno, poquita mía de verdad Ay, ay Ay, ay Vamos a bailar señoras y señores Voy a Azucena linda, si quiera dame un beso Tus ojos me enamoran, tu amor me tiene preso Voy a Azucena linda, si quiera dame un beso Tus ojos me enamoran, tu amor me tiene preso Y yo soy el carrer, el rigo me que chupa Cinco, un, 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 un Oye Azucena linda, si quiera dame un beso Tus ojos me enamoran, tu amor me tiene preso Oye Azucena linda, si quiera dame un beso Tus ojos me enamoran, tu amor me tiene preso Tus ojos me enamoran, tu amor me tiene preso Movimiento negra, pa' esto yo Tus ojos me enamoran, tu amor me tiene preso Señores, ahora yo les voy a preguntar Si entienden el idioma en que voy a cantar Les digo que si no lo llegan a entender Conmigo ustedes lo pueden aprender Este es un idioma complicado Para aquel que no lo sepa hablar La verdad es que es bastante enredado Ahora yo se lo voy a explicar Aguaraguis y mi repoller Inglés costeño Se llama Inglés costeño Se llama Inglés costeño Se llama Inglés costeño Este es un idioma complicado Para aquel que no lo sepa hablar Para aquel que no lo sepa hablar La verdad es que es bastante enredado Se llama Inglés costeño 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 Salió de Torreón Guahuila ¡Ajajaja! Uy, 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 uy Y ese es para que se divierta María entera Ay, 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 ay Yo tengo mi sombrero volteado Que me lo trajo mi compadre Que me lo trajo mi compadre En la casa lo tengo bien guardado Para que nunca se me acabe Para que nunca se me acabe y no lo voy a sacar Mi sombrero volteado Me lo pueden robar Mi sombrero volteado Y salgo a parrandear Mi sombrero volteado Lo tengo que dejar Mi sombrero volteado Movimiento Compadre Omar Y mi comadre Uyuyuyuyuyuy Te doy gracias a mi compadre y me da harto Te doy gracias a mi compadre y me da harto Por hacerme ese regalito Por hacerme ese regalito Todo el tiempo lo estaré recordando Todo el tiempo lo estaré recordando Y cuidando mi sombrerito Y cuidando mi sombrerito No lo voy a sacar Mi sombrero volteado Me lo pueden robar Mi sombrero volteado Y salgo a parrandear Mi sombrero volteado Lo tengo que dejar Mi sombrero volteado Y es la verdad Que un sombrero volteado En una parranda es peligroso Sobre todo Si está en mucho Cumbia Ay Y dice Sí, sí, sí Ay, ay, ay A las buenas A las buenas Consigue conmigo Lo que sea Lo que sea Y a las malas Y a las malas Consigue conmigo La pelea La pelea A las buenas A las buenas Consigue conmigo Lo que sea Lo que sea Y a las malas Y a las malas Consigue conmigo La pelea La pelea Sí, sí, sí No, 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 no A las buenas Mejores a las buenas A las buenas consiguen lo que quieras A las malas no vayas por las malas Por las malas nunca consiguen nada A las buenas mejores, a las buenas A las buenas consiguen lo que quieras A las malas no vayas por las malas Por las malas nunca consiguen nada Puro movimiento negro Soy un hombre, soy un hombre que anda en su camino Donde sea, donde sea Pero siempre, pero siempre viviendo esta vida Sin problema, sin problema Soy un hombre, soy un hombre que anda en su camino Donde sea, donde sea Pero siempre, pero siempre viviendo esta vida Sin problema, sin problema A las buenas mejores, a las buenas A las buenas consigues lo que quieras A las malas no vayas por las malas Por las malas no te consigues nada A las buenas mejores, a las buenas A las buenas consigues lo que quieras A las malas no vayas por las malas Por las malas no te consigues nada Y es mejor Caminar a las buenas Porque por las malas no puede llevarla Y suenes de acordeón Ya vendí la moto mía Porque andaba diez millas por hora Pagué lo que debía Sí señor, cómo no Le compré un trajecito a lograr Está bien, cómo no Pagué lo que debía No, 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 no Y el hombre del jornito Los muchachos quedaron llorando Porque le vendí la moto vieja Los muchachos quedaron llorando Porque le vendí la moto vieja Se la pasan hablando Sí señor como no Porque ella era su compañera Está bien como no Se la pasan hablando Sí señor como no Porque ella era su compañera Está bien como no Y le voy a decir a Mauro Que le voy a devolver el dinero Y que me dé mi moto Para dársela a Magui Ahora yo me la paso pendiente En aquella esquina primaveral Porque ahí vive Carmencita Una morenita color canela Ahora yo me la paso pendiente En aquella esquina primaveral Porque ahí vive Carmencita Una morenita color canela Ella es tan curiosita Pero yo a su casa no puedo entrar Y es porque sus padres no quieren que yo tenga amores con ella Ella es tan curiosita Pero yo a su casa no puedo entrar Y es porque sus padres no quieren que yo tenga amores con ella Porque este sufrimiento sin estar con ella me puede matar Porque este sufrimiento sin estar con ella me puede matar Y también carmencita Me la voy a llevar, para vivir con tanto Me la voy a llevar, para vivir con tanto Porque este sufrimiento sin estar con ella me puede matar Porque este sufrimiento sin estar con ella me puede matar Y dije que me la iba a llevar, y me la lleve Y ahora tiene cinco chamacos Y dice Ay me gusta tu carita Teresa, me gustan tus ojitos Teresa Me gusta tu boquita Teresa, me gusta tu sonrisa Teresa Si te vienes conmigo Teresa, te llevo a mi casita Teresa Donde vivo triste y solitario, quiero que tu allí vivas conmigo Porque solo allí me la he pasado, para mi siempre ha sido un martirio Viviendo solo y abandonado, por eso busco una compañera Que esté siempre a mi lado y me quiera Por eso busco una compañera Que esté siempre a mi lado y me quiera Por eso busco una compañera Que esté siempre a mi lado y me quiera Claro Para no vivir solito, como siempre Envivo 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 Ay me gusta tu carita Teresa, me gustan tus ojitos Teresa Me gusta tu boquita Teresa, me gusta tu sonrisa Teresa Si te vienes conmigo Teresa, te llevo a mi casita Teresa Donde vivo triste y solitario, quiero que tu allí vivas conmigo Porque solo allí me la he pasado, para mi siempre ha sido un martirio Viviendo solo y abandonado, por eso busco una compañera Que esté siempre a mi lado y me quiera Por eso busco una compañera Que esté siempre a mi lado y me quiera Por eso busco una compañera Que esté siempre a mi lado y me quiera Duro movimiento de El hombre del El hombre negro Y dice Voy a comerme una baleada En cada playa de Honduras Y formar una cuyamba Con mucho sabor a cumbia Voy a la playa La Ceiba Tú y yo, Puerto Cortés También a la playa Tela Allá voy a amanecer Para sentirme sabroso Comiendo tapas de coco Sentado al pie de la playa Comiendo mucha baleada Al lado de una sireña Y también una celeña Ay, me sentiré sabroso Comiendo tapas de coco Y dice Muéve, muéve Puro movimiento de cadera Está la playa Cedeño Amapala y la playa Omoa Allí se ve el movimiento De la mujer bailadora Voy a la playa La Ceiba Tú y yo, Puerto Cortés También a la playa Tela Allá voy a amanecer Para sentirme sabroso Comiendo tapas de coco Sentado al pie de la playa Comiendo mucha baleada Al lado de una sireña Y también una celeña Ay, me sentiré sabroso Comiendo tapas de coco Y me voy Con una cambracha Y si, si No, no, no Para sentirme sabroso Comiendo tapas de coco Sentado al pie de la playa Comiendo mucha baleada Al lado de una sireña Y también una celeña Ay, me sentiré sabroso Comiendo tapas de coco Y dice Ay, ay, ay Y como dicen Los caballos Caballos, 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 caballos Ay, sí, sí, sí Y dice Ay, ay, ay Sí, sí, sí No, no, no Bailo con mi sombrero concho El guaraní Bailo con mi sombrero concho El guaraní Este ritmo tan sabroso Que les cantaré Este ritmo tan sabroso Que les cantaré Bailo con mi sombrero concho El guaraní Bailo con mi sombrero concho El guaraní Este ritmo tan sabroso Que les cantaré Este ritmo tan sabroso Que les cantaré Con mi negra yo lo gozo Hasta amanecer 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 ¡Ay! Y es verdad Que voy a amanecer Bailando En Nuevo Larevo ¡Ja, ja, ja! ¡Muévete, muévete! ¡Cómo se mueve! ¡Víctor Mata! ¡Ja, ja, ja! Y como dicen Las mujeres Bailo con mi sombrero concho El guararé Bailo con mi sombrero concho El guararé Este ritmo tan sabroso Que les cantaré Este ritmo tan sabroso Que les cantaré Bailo con mi sombrero concho El guararé Bailo con mi sombrero concho El guararé Este ritmo tan sabroso Que les cantaré Este ritmo tan sabroso Que les cantaré Con mi negra yo lo gozo, hasta amanecer Bailo con mi sombrero concho, bailo con mi sombrero concho Este ritmo tan sabroso, que les cantaré Este ritmo tan sabroso, que les cantaré Bailo con mi sombrero concho, bailo con mi sombrero concho Este ritmo tan sabroso, que les cantaré Con mi negra yo lo gozo, hasta amanecer Y que vivan las mujeres, bailando el sombrero concho ¡Ja, ja, 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 ja! Co-con ustedes Co-con ustedes ¡Ja, ja, ja! ... ... ... ... ... Le canto mi cumbia con amor, aquí traigo mi cumbia con sabor, yo le canto mi cumbia con amor. Pa' que bailemos todo en el cumbia y lo gozemos junto así es mejor. Pa' que bailemos todo en el cumbia y lo gozemos junto así es mejor. Mi ritmo de cumbia se baila en el mundo entero, mi ritmo de cumbia se baila en el mundo entero. No gozan y amañan a todos los cumbiaperos. No gozan y amañan a todos los cumbiaperos. Esta es la cumbia, de la daña, de la daña Martínez. Con sabor a mi tierra me inspiré, con sabor a Colombia cantaré. Con sabor a mi tierra me inspiré, con sabor a Colombia cantaré. Mi cumbia sabrosa yo bailaré, pa' todo el mundo entero llevaré. Mi ritmo de cumbia se baila en el mundo entero, mi ritmo de cumbia se baila en el mundo entero. No gozan y amañan a todos los cumbiaperos. No gozan y amañan a todos los cumbiaperos. Y esta cumbia se gozan y amañan a todos los cumbia se baila en el mundo entero. ¡Ey! 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 Puro movimiento Música Y ahí viene La chinchera Cuando son los mejores jóvenes No, 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 negra Ay, uy, 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 uy Ay, uy, ay, uy, sí, sí, sí Ven pronto chichera no tardes más Que tu rica chicha quiero tomar Para emborracharme y poder gritar Y a una linda chica poder besar Ven pronto chichera no tardes más Que tu rica chicha quiero tomar Para emborracharme y poder gritar Y a una linda chica poder besar Y es verdad Esta chichera Le gustan todos los DJs ¡Ja, ja, ja, ja! Ay, uy, uy, sí, no, sí, sí, sí Ay, uy, 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 sí, 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 sí Ven pronto chichera, no tardes más, que tu rica chicha quiero tomar Para emborracharme y poder gritar, y a una linda chica poder besar Ven pronto chichera, no tardes más, que tu rica chicha quiero tomar Para emborracharme y poder gritar, y a una linda chica poder besar Y en California, el amigo campanero, alias el costillita y corpero Cumbia solo cumbia Si, 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 no, no, si, 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 no, 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 no Yo traigo sabor, hay mucho sabor, vengo con el ritmo que todos lo quieren bailar Es la cumbia, hay la cumbia, es la cumbia Ay, ay, mi cumbia negra, la cumbia nació en el mar, en la playa soy yo sola La cumbia nació en el sol, con gaita, huido y tambor La cumbia nació en la luna, bonita como ninguna La cumbia es muy colombiana, como este a bailar en el alta La cumbia es muy colombiana, como este a bailar en el alta Tiene vida y tiene alma, mi cumbia colombiana La cumbia nació en Colombia, como el café y la esmeralda Tiene vida y tiene alma, mi cumbia colombiana Y es verdad, que mi cumbia es muy sabrosa Y dice Música Puro movimiento Y el sincron Corre Díaz La cumbia es muy colombiana, como el café y la esmeralda Tiene vida y tiene alma, mi cumbia colombiana La cumbia nació en Colombia, como el café y la esmeralda Tiene vida y tiene alma, mi cumbia colombiana Música Puro movimiento Y dice Ay, 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 ay Música 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 Ya llegó la campanera En el campano, costa colombiana La mujer más cumbiandera Que tiene la costa de la sabana Esa negra campanera Anda buscando al tigre sabanero Pa' que le toque al campanero Porque ella quiere bailar en la cumbiamba Salió de la costa colombiana Para Nuevo Laredo y Monterrey Va para la costa mexicana A bailar cumbia hasta amanecer Acapulco y en San Marcos Guerrero Ella dice que Guimero se queda Para ver quién son los cubiamberos Que le aguanten a la campanera Porque ella es peligrosa con su movimiento de cadera Y a los hombres que agarran temblando a los tejas Ella quiere bailar por todas las costas de Guerrero Porque saben que son bastante cubiamberos Ahí en la costa chica y en la costa grande la negra A una rueda de cumbia va la campanera Ahí en la costa chica y en la costa grande la negra Va a bailar la cumbia la negra campanera Uy, 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 negra y dice Ay, uy Indicto mata Movimiento Movimiento negra Muévete, muévete Mónica Y suenes de acordeón Porque ella es peligrosa con su movimiento de cadera Y a los hombres que agarran temblando los velas Ella quiere bailar por todas las costas de Guerrero Porque sabe que son bastante cumbianteos Ahí en la costa chica y en la costa grande la negra A una rueda de cumbia va la campanera Ahí en la costa chica y en la costa grande la negra A bailar la cumbiana negra, compañera Nueve, nueve, febrera Sí, 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 sí No, 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 hey, hey Tilda Rosa Gómez Y mis hijos El alma hecha pedazos Dura esperando el atardecer Para preguntarte luna Donde se encuentra esa mujer Esa la que a mi corazón se ha robado Con su bella hermosura Y sus cálidos besos Ay, dime luna ¿Qué dirás sobre el universo? Donde está la que con solo un beso Robó mi corazón Y me ha dejado Solo y con el alma entristecida Y desde entonces tu mita Mi vida no es vida Con este dolor Mi esperanza perdida La pongo en tus manos Eres mi salvación ¡Ay! Ella es linda de cabello largo Y tiene una mirada serena Por diosito tengo más al verla Al paraíso me siento transportado Por diosito tengo más al verla Al paraíso me siento transportado Por favor discúlpame lunita Que llegué ante ti padeciendo de amor Pero es que estoy muy desesperado Y no puedo vivir con este gran dolor Ay, pedacito de luna Dale una luz a mi alma Y haz que regrese mi amada Y te devuelvo la calma Ayúdame lunita Preciosa luna Que ilumina todo el mundo entero Y ya la mujer de mis sueños Por la que sufro yo Y vive en una Y todavía la estoy esperando Que regrese a mi lado Porque sin sus besos no puedo vivir Si no regresa pronto Será la culpable de mi perdición Ay, ay, oh Ella es linda de cabello largo Y tiene una mirada serena Y también tiene un fuerte de reina Que a cualquiera deja enamorado Y también tiene un fuerte de reina Que a cualquiera deja enamorado Por favor ten cuidado Bonita Porque ella en tus ojos refleja el amor Si esta noche no vuelves con ella Porque a ti también te robó el corazón Y la visita arena Con sentimiento ¡Vamos! 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 Yo vengo a ponerte esta serenata Yo vengo a ponerte esta serenata Con todas las fuerzas de mi corazón Con todas las fuerzas de mi corazón Yo vengo a ponerte esta serenata Yo vengo a ponerte esta serenata Con todas las fuerzas de mi corazón Con todas las fuerzas de mi corazón También para que escuches mi acordeón Al pie de la ventana de tu casa También para que escuches mi acordeón Al pie de la ventana de tu casa Y ya verás, ya verás como suena mi acordeón Solamente para ti, solamente para ti Solo al pie de tu ventana voy a tocar mi acordeón Para hacerte más feliz, para hacerte más feliz Y ya verás, ya verás como suena mi acordeón Solamente para ti, solamente para ti Solo al pie de tu ventana voy a tocar mi acordeón Para hacerte más feliz, para hacerte más feliz ¡Ay! ¡Mi libertad! ¡Algo movimiento y cadera! Yo vengo a ponerte esta serenata Yo vengo a ponerte esta serenata Con todas las fuerzas de mi corazón Con todas las fuerzas de mi corazón También para que escuches mi acordeón Al pie de la ventana de tu casa También para que escuches mi acordeón Al pie de la ventana de tu casa Ya verás, ya verás como suena mi acordeón Solamente para ti, solamente para ti Solo al pie de tu ventana voy a tocar mi acordeón Para hacerte más feliz, para hacerte más feliz Y ya verás, ya verás como suena mi acordeón Solamente para ti, solamente para ti Solo al pie de tu ventana voy a tocar mi acordeón Para hacerte más feliz, para hacerte más feliz Y es verdad Que la voy a complacer Así como se merece Cumbia, solo cumbia Puro movimiento de cadera negra La India pimpona, pimpona, pimpona Esto fue lo que la India le dijo al civilizado Cuando él se le declaró como un fiel enamorado Ella le decía que no, pero en un lenguaje raro Ella le decía que no, pero en un lenguaje raro Que no diga en castellano para ver que fue por Dios Que no diga en castellano para ver que fue por Dios Lo que pasa es que el hombre civilizado Estaba enamorado de la India Y él, para conquistarla, le dijo así Y mi hermosa pelo largo No sabes cuánto te adoro Si tú te casas conmigo Serías todo mi tesoro Entonces, ella en lenguaje indio Le contestó ¿Saben qué le dijo? Le dijo esto Civilizado no aprecia a India Le dice que la quiere es pa' engañarla Y cuando la ve pimpona Coge su camino y se va Y india que para indio Como pueda Yo mejor me caso con indio Porque indio cuando ve a India pimpona Corta palo, hace troja Pa' que nazca indio chiquito Y si Poporo almuerza indio Poporo le da a India pimpona A India pimpona Pipona, 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 pipona La India pimpona 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 Y esa indio Es la que me gusta A Gilberto Y dinastía Angelito Y la comadre Hermelina En Los Ángeles Puro Y dice Ahí Y dice Sí, 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 sí No, no, no Puro movimiento En cadera De que dice Qué buena es la chunga Qué rica es la chunga Qué ritmo de chunga Saloso para bailar Qué buena es la chunga Qué rica es la chunga Qué ritmo de chunga Saloso para bailar Paestro Esa gana va a la guerra Ándase el parrita aquí dice Y en Acapulco El amigo Domi, 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 Domi Que buena es la chunga Que rica es la chunga Que ritmo de chunga Sabroso para bailar Que buena es la chunga Que rica es la chunga Que ritmo de chunga Sabroso para bailar Y maludísimo El hombre De los palitos ¡Chom! Que buena es la chunga Que rica es la chunga Que ritmo de chunga Sabroso para bailar Que buena es la chunga Que rica es la chunga Que ritmo de chunga Sabroso para bailar Y la costa grande Y la costa chunga Y la costa grande Cuando todo te ofrecía no lo quisiste aceptar Y ahora que no tengo nada tú me pides no guía Me pides plata, no tengo nada Me pides ropa, no tengo nada Me pides casa, no tengo nada Me pides carro, no tengo nada Me pides media, no tengo nada Pides zapatos, no tengo nada Me pides tanga, no tengo nada Me pides todo, no tengo nada Y es verdad que me pides mucho, mucho, mucho Música Música Y si así como pides, te mueves, ¡puro movimiento! Música Cuando todo te ofrecía no lo quisiste aceptar Cuando todo te ofrecía no lo quisiste aceptar Y ahora que no tengo nada tú me pides no guía Y ahora que no tengo nada, tú me pides no guía Me pides plata, no tengo nada Me pides ropa, no tengo nada Me pides casa, no tengo nada Me pides carro, no tengo nada Me pides media, no tengo nada Pides zapatos, no tengo nada Me pides tanga, no tengo nada Me pides todo, no tengo nada Y así sigues Pidiendo, pidiendo, pidiendo Me vas a dejar más pobre Y suenes de acordeón Y dice Puro moquita, mi cadera Vamos a bailar señoras y señores Voy a su cena linda Si quiera dame un beso Tus ojos me enamoran Tu amor me tiene preso Voy a su cena linda Si quiera dame un beso Tus ojos me enamoran Tu amor me tiene preso Y yo soy el cabello El rijo me que chupa Jajajaja Si, dos, un, un, hay, si Oye Azucena linda, si quiera dame un beso Tus ojos me enamoran, tu amor me tiene preso Oye Azucena linda, si quiera dame un beso Tus ojos me enamoran, tu amor me tiene preso Oye Azucena linda, si quiera dame un beso Movimiento negra, pa' esto Los ojos me enamoran, tu amor me tiene preso Oye Azucena linda, si quiera dame un beso Señores, ahora yo les voy a preguntar Si entienden el idioma en que voy a cantar Les digo que si no lo llegan a entender Conmigo ustedes lo pueden aprender Este es un idioma complicado, para aquel que no lo sepa hablar La verdad es que es bastante enredado Ahora yo se los voy a explicar Este es un idioma complicado, para aquel que no lo sepa hablar La verdad es que es bastante enredado Ahora yo se los voy a explicar Ahora yo se los voy a explicar El sueño se llama Puro Movimiento En el portal de Don Jorge y Doña Norma Este es un idioma complicado, para aquel que no lo sepa hablar La verdad es que es bastante enredado Ahora yo se los voy a explicar Este es un idioma complicado, para aquel que no lo sepa hablar La verdad es que es bastante enredado Ahora yo se los voy a explicar Inglés costeño Se llama Inglés costeño Se llama Inglés costeño Se llama Inglés costeño Se llama Inglés costeño Y ese Inglés costeño Salió de Torreón Guahuila Aja Música 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 Uy, 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 uy Música Y eso es para que se divierta Música Y ahí el tira El rión Música Yo tengo mi sombrero volteado, yo tengo mi sombrero volteado Que me lo trajo mi compadre, que me lo trajo mi compadre En la casa lo tengo bien guardado, en la casa lo tengo bien guardado Para que nunca se me acabe, para que nunca se me acabe y no lo voy a sacar Mi sombrero volteado, me lo pueden robar, mi sombrero volteado Y salgo a parrandear, mi sombrero volteado, lo tengo que dejar Mi sombrero volteado Movimiento Compadre, Omar y mi comadre Uy, 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 uy Te doy gracias a mi compadre, me d'arto Por hacerme ese regalito, por hacerme ese regalito Todo el tiempo lo estaré recordando, todo el tiempo lo estaré recordando Y cuidando mi sombrerito, y cuidando mi sombrerito No lo voy a sacar, mi sombrero volteado Me lo pueden robar, mi sombrero volteado Y salgo a parrandear, mi sombrero volteado Lo tengo que dejar Mi sombrero volteado En una parranda es peligroso Sobre todo Si está en mucho Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia 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 A las buenas, a las buenas consiguen conmigo Lo que sea, lo que sea Y a las malas, y a las malas consiguen conmigo La pelea, la pelea A las buenas, a las buenas consiguen conmigo Lo que sea, lo que sea Y a las malas, y a las malas consiguen conmigo La pelea, la pelea A las buenas mejores a las buenas A las buenas consigues lo que quieras A las malas no vayas por las malas Por las malas nunca consigues nada A las buenas mejores a las buenas A las buenas consigues lo que quieras A las malas no vayas por las malas Por las malas nunca consigues nada ¡Vamos a bailar, señoras y señores! ¡Puro movimiento negra! Soy un hombre, soy un hombre que anda en su camino Donde sea, donde sea Pero siempre, pero siempre viviendo esta vida Sin problema, sin problema Soy un hombre, soy un hombre que anda en su camino Donde sea, donde sea Pero siempre, pero siempre viviendo esta vida Sin problema, sin problema ¡Ay! A las buenas, mejores, a las buenas A las buenas, consiguen lo que quieras A las malas, no vayas por las malas Por las malas, nunca consiguen nada A las buenas, mejores, a las buenas A las buenas, consiguen lo que quieras A las malas, no vayas por las malas Por las malas, nunca consiguen nada Y es mejor caminar a las buenas Porque por las malas no puede llevarla Y suena ese acordeón Ya vendí la moto mía Porque andaba a diez millas por hora Ya vendí la moto mía Porque andaba a diez millas por hora Pagué lo que debía Sí señor, cómo no Le compré un trajecito al hogar Está bien, cómo no Pagué lo que debía Sí señor, cómo no Le compré un trajecito al hogar Está bien, cómo no Ahí Sí, 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 sí No, 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 no Puro movimiento, venga Puro bajo, venga Muéle, 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 casi Y el hombre del jornito Los muchachos quedaron llorando Porque le vendí la moto vieja Los muchachos quedaron llorando Porque le vendí la moto vieja Se la pasan hablando Sí señor, cómo no Porque ella era su compañera Está bien, cómo no Se la pasan hablando Sí señor, cómo no Porque ella era su compañera Está bien, cómo no Y le voy a decir Y le voy a decir a Mauro Que le voy a devolver el dinero Y que me dé mi moto Para dársela a Magi Ahora yo me la paso pendiente En aquella esquina primaveral Porque ahí vive Carmencita Una morenita color canela Ahora yo me la paso pendiente En aquella esquina primaveral Porque ahí vive Carmencita Una morenita color canela Ella está curiosita Pero yo a su casa no puedo entrar Y es porque sus padres No quieren que yo tenga amores con ella Ella está curiosita Pero yo a su casa no puedo entrar Y es porque sus padres No quieren que yo tenga amores con ella Me la voy a llevar Para vivir contento Me la voy a llevar Para vivir contento Porque este sufrimiento Sin estar con ella Me puede matar Porque este sufrimiento Sin estar con ella Me puede matar Música Juro movimiento negra Yo también Carmencita Música Música Me la voy a llevar Para vivir contento Para vivir contento Me la voy a llevar Para vivir contento Porque este sufrimiento Sin estar con ella Me puede matar Porque este sufrimiento Sin estar con ella Me puede matar Y dije Y dije Que me la iba a llevar Y me la llevé Y ahora Tiene cinco chamacos Música ¿Quién dice? Música Música Me gusta tu sonrisa Tereza Si te viene conmigo Tereza Te llevo a mi casita Tereza Compañera Que este siempre A mi lado Y me quiera Música Para no vivir Solito Como siempre Música 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 Ay Me gusta tu carita Tereza Me gustan tus ojitos Tereza Me gusta tu boquita Tereza Me gusta tu sonrisa Tereza Si te viene conmigo Tereza Te llevo a mi casita Tereza Donde vivo triste Y solitario Quiero que tu allí Vivas conmigo Porque solo allí Me la he pasado Para mi siempre Ha sido un martirio Viviendo solo Y abandonado Por eso Busco una compañera Que este siempre A mi lado Y me quiera Por eso Busco una compañera Que este siempre A mi lado Y me quiera Por eso Busco una compañera Que este siempre A mi lado Y me quiera Puro movimiento De El hombre Del negro negro Y dice Voy a comerme una baleada En cada playa de Honduras Y formar una cuyamba Con mucho sabor a cumbia Voy a la playa La Ceiba Tú y yo Puerco Cortés También a la playa Tela Allá voy a amanecer Para sentirme sabroso Comiendo zapado de coco Sentado al pie de la playa Comiendo mucha baleada Al lado de una sileña Y también una celeña Ahí me sentiré sabroso Comiendo tapado de coco Y dice Y dice Mueve 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 Y me voy Como una cambracha Para sentirme sabroso Comiendo tapado de coco Comiendo tapado de coco Sentado al pie de la playa Comiendo mucha baleada Al lado de una sileña Y también una celeña Ahí me sentiré sabroso Comiendo tapado de coco Y dice Y dice Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay Y como dice Los caballos 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 Ay Sí, sí, sí Y dice Ay, ay Sí, sí, sí No, no, no Bailo con mi sombrero Concho El Guarare Bailo con mi sombrero Concho El Guarare Este ritmo tan sabroso Que les cantaré Este ritmo tan sabroso Que les cantaré Bailo con mi sombrero Concho El Guarare Bailo con mi sombrero Concho El Guarare Este ritmo tan sabroso Que les cantaré Este ritmo tan sabroso Que les cantaré Con mi negra yo lo gozo Hasta amanecer Con mi negra yo lo gozo Hasta amanecer Con mi negra yo lo gozo Y es verdad que voy a amanecer bailando en Nuevo Laredo Muévete, muévete ¿Cómo se mueve Víctor Mata? Y como dicen las mujeres Bailo con mi sombrero concho, el guararé Bailo con mi sombrero concho, el guararé Este ritmo tan sabroso, que les cantaré Este ritmo tan sabroso, que les cantaré Bailo con mi sombrero concho, el guararé Bailo con mi sombrero concho, el guararé Este ritmo tan sabroso, que les cantaré Este ritmo tan sabroso, que les cantaré Con mi negra yo lo gozo, hasta amanecer Bailo con mi sombrero concho, el guararé Bailo con mi sombrero concho, el guararé Bailo con mi sombrero concho, el guararé Este ritmo tan sabroso, que les cantaré Este ritmo tan sabroso, que les cantaré Bailo con mi sombrero concho, el guararé Este ritmo tan sabroso, que les cantaré Este ritmo tan sabroso, que les cantaré Con mi negra yo lo gozo, hasta amanecer 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 Y que vivan las mujeres bailando el sombrero cocho